Pero, no sé, me da la impresión de que no hay relevo generacional. Gracias a Dios, nosotros tenemos ya un reenganche, que aquí la compañera fue de las primeras que estuvo conmigo con 10 añitos, ha vuelto, yo no digo cuántos tiene ahora, 39, 39. Pero ha vuelto, y pues eso, decir que estamos encantados de lo que hacemos y de que se incorpore gente nueva. No es que estemos buscando, pero nos encantaría porque viniera nueva gente, que sepa tocar, que sepa cantar, que sepa disfrutar, porque para enseñar es verdad que no estamos mucho. Entonces, bueno, no hay mucho tiempo para eso, pero la gente que sepa un poco y que se adapte bien con nosotros. Tenemos gente que lleva muchísimos años, sabes que el grupo empezó en el año 96, muy poquitas estamos del año 96, y ya se han ido incorporando y los últimos también. Todos coincidentes, todos coincidentes. Además, se nota que tú tienes talante para andar con la gente, para hablar. Yo lo noté desde el primer momento que tú y yo hablamos por teléfono y se nota que tú estás ahí con la gente, conectas muy bien. Intento. Y eso hace falta para enseñar a la gente. Disfruto con lo que hago, que es lo que interesa. Si yo el día que yo no disfrute con lo que hago, me quedo en mi casa, porque de verdad no hay necesidad, pero en el momento disfruto y me hacen disfrutar. También me traen de cabeza. Por favor. Vamos a hacer, es más, te revisamos. Vamos a seguir llenando un poquito más. Vamos ahora con la mazuca gomera, ¿vale? Vamos a saltar a la isla de la gomera. Vamos a saltar a la isla de la gomera. Vamos a saltar a la isla de la gomera. La noche bailé con ella, era la más pura y bella que bailaba en el salón. Dímelo, niña, dímelo ya, si no te quitas del antifaz. Vamos a saltar a la isla de la gomera. Vamos a saltar a la isla de la gomera. Cada vez que paso y miro, se me entrega el corazón. Mi bonerita es tan graciosa. De la isla colombina. La noche bailé con ella, va a saltar a la gomera. Yo te traigo este cantar, lleno de suaves carencias, como la brisa del mar de la isla colombina. Yo te traigo este cantar, lleno de suaves carencias, como la brisa del mar. Son mis amores los de mi tierra, tan pequeñita, pero tan bella. Gracias. Gracias.